Hola, soy Emanuel, soy parte del equipo de Bienestar Animal aquí en Akuman Monkey Sanctuary and Rescue Animals. El mono araña es una especie muy importante para el santuario. Es parte de nuestros objetivos de rescate y reintroducción, ya que es nativa de nuestra región. Hoy te voy a hablar sobre algunos datos curiosos sobre esta hermosa especie. El mono araña cuenta con extremidades muy largas, siendo este el motivo principal de su nombre común. En México podemos encontrar la subespecie Ateles geofroyi velerosus. Está presente desde el sur de Tamaulipas, oriente de San Luis Potosí, Tabasco y Oaxaca, extendiéndose hasta nuestros países vecinos, Guatemala y Belize. Viven en grupos de entre 5 y hasta 50 individuos y generalmente pasan la mayor parte de su tiempo moviéndose en busca de alimento y descansando entre las ramas y la vegetación de los árboles. Su dieta es principalmente frugívora, es decir, comen muchos tipos de frutos maduros, al terminarlas dejan caer las semillas al suelo, ayudando a la dispersión de semillas y a la conservación de su hábitat. En la actualidad, esta especie se encuentra en peligro de extinción, ya que su hábitat ha sido reducida de una manera preocupante debido a la actividad humana. En el santuario contamos con ejemplares de mono araña que han sido rescatados. Nosotros día a día les damos alimentación, rehabilitación y cuidados médicos. Esta es una importante labor para la conservación y preservación de esta hermosa especie. Ven a conocerlos aquí en Akumal Monkey Sanctuary and Rescue Planets.